Vamos a ver cómo se trabaja en Google Sites. Si tenemos abierta nuestra cuenta de Gmail, en este caso la que yo tengo de Orlicecam, en otra pestaña podemos escribir site.google.com y directamente vamos a acceder a la gestión de sitios en Google. Si no tuviéramos abierta la sesión nos va a aparecer en este caso en un ladito aquí a la derecha, lo mismo que en el correo electrónico, para poner el nombre de usuario y la contraseña y entraríamos. Bien, este es el sitio principal, sitios que tengo eliminados, mis sitios que son estos que ahora mismo tengo aquí mostrados y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Luego le doy al botón de crear y fijaros que tengo básicamente dos, una plantilla en blanco y un sitio para la clase. Luego aparte hay una galería de proyectos y demás. Pero esto lo vamos a escoger en blanco porque lo vamos a construir desde cero. El nombre del sitio, por ejemplo, se va a llamar Ticado 101. Si no me dice nada, significa que está disponible. Y aquí abajo tenemos que escribir estas palabras que aparecen aquí. Acordaros de esta dirección que más adelante os hará falta. Bueno, le voy a dar a crear. Fijaros, Ticado 101, no está disponible. Bueno, por ejemplo, probo con el 2. Le doy a crear. Y tras un ratito, si no me está indicando nada, eso significa que lo está creando. Fijaros que aquí arriba aparece un mensajito diciendo que lo estamos creando. El sitio se va a llamar Ticado 101 y la dirección va a ser esta. Bueno, lo primero que deberíais hacer. Ahora mismo está compartido en la web, ¿vale? Podríais hacerlo privado si queréis. Pero aquí en más hay un par de opciones que deberíais hacerlo primero. Compartir y Permisos. Ahora mismo solamente soy yo el propietario y aquí abajo, lo mismo que el correo electrónico y demás de los documentos, podemos ver, editar, ser propietario. Lo ideal es que todo haya un propietario y varios que puedan editar. Escribiríamos aquí las direcciones del resto, compartir y guardar, como siempre. Cancelamos. Y más abajo, tenemos la presentación del sitio, los colores y los temas. Fijaros. Ahora mismo el sitio es fondo gris, una estructura de páginas en blanco y justamente para modificar el diseño del sitio. Tengo un par de opciones. Modificar el diseño del sitio, que puedo decir como quiero que aparezca, editar el encabezado, la barra lateral, habilitar un pie de páginas, la navegación en horizontal para que aparezca aquí. En vez de así, en horizontal, en vertical, perdón, aparezca aquí en horizontal, como una serie de pestañitas aquí. Eso ya a mi gusto. Por ejemplo, la cabecera, si pulso en ella, pues diseño predeterminado, en horizontal, le puedo poner un logotipo si me da la gana, que no se os olvide ajustarse a lo que hay. Acepto. Y por otro lado, cerramos esto. Aquí, en administrar el sitio, aparte de los usuarios, tenemos, fijaros, en la principal, ¿vale? Estamos aquí, esta es la principal. Me dice cuánto llevo gastado de espacio, e incluso puedo eliminarlo si veo que este sitio, pues no me gusta. Y aquí abajo, como vuelvo a decir antes, está la presentación del sitio, que me dice cómo se va a estructurar. Esto es prácticamente lo mismo que hemos visto antes. En la navegación, podemos decirle que me muestre el título arriba de la navegación y cuántos niveles se van a mostrar, cuántas subpáginas dentro de las que hay nos va a poder permitir. Y aparte, está marcado también que aparezca el mapa del sitio, para que se vea mejor. Esto se puede guardar, como no lo estoy tocando nada, no es necesario que lo guardes. Colores y fuentes, que podéis ir personalizando. Elementos en concreto, aunque si lo que queréis es solamente algo general, cogeros un diseño básico. Por ejemplo, este redondel. Y si, por ejemplo, no me gusta este color de fondo, pues me entretengo color de fondo de la página. Personalizada, y por ejemplo, yo qué sé, le voy a poner este. O le voy a poner este, porque me gusta. ¿Vale? Guardo el cambio. Y los temas de esta última opción que aparece aquí, es justamente lo mismo que acabamos de hacer. Que podríamos escoger, pues los temas que se ven aquí. Bueno, vuelvo al sitio. Ahora mismo, está muy soso. Claro, el título del sitio, la página principal, lo que es el home, que siempre se ha dicho. Y aquí tenemos la opción de modificar la página y añadir una página. Voy a modificarla. Cargo el editor. Y aquí, pues esto se va a llamar... Bienvenida. Hola a mi página web. Espero que os guste. Por ejemplo, ¿vale? ¿Que lo veo que es muy chico? Pues no pasa nada. Aumento el tamaño a 12 puntos, por ejemplo, en vez de normal, hombre. Aquí hay que tener cuidado y, sobre todo, si no sabéis muy bien cómo hacerlo, lo normal suele aparecer bien. ¿Vale? Este tipo de letras, sí, que es similar a Arial, está muy bien. Tenemos la opción para editar el código HTML. Eliminar el formato de algún sitio en concreto, la alineación a la derecha, centrado, disminuir, aumentar la sangría, viñetas, listado, numerado, un enlace, ¿vale? El color del fondo del texto, el color de la letra, subrayado, cursiva, negrita, vamos, lo que siempre habéis visto. Y aparte, aquí arriba tenéis diseño, ¿cuántas columnas, por ejemplo, quiero tener dentro de eso? Por ejemplo, ahora mismo una columna, si digo dos, ya tengo dos columnas, porque a veces me interesa un texto aquí y una imagen en este lado. O, por ejemplo, tres columnas sencillas, ya a mi gusto. Voy a volver otra vez a la columna sencilla. Puedo insertar una tabla y escojo de cuántas celdas quiero. Puedo suprimir, fijaros, insertar, aquí arriba y luego en el formato, pues, tengo varias opciones más aparte del que aparece en esta barra de herramientas. Por ejemplo, una cabecera, una subcabecera, una cabecera inferior, tachado, superíndice, subíndice. Y en insertar, fijaros la cantidad de cosas que podéis hacer. Insertar una imagen, un listado de subpáginas, una línea horizontal, el botón más uno de Google Plus, de galles, fijaros todos los que tenemos aquí, incluso hay más. Solamente hay que usar por aquí. Podemos insertar un gráfico, un documento, un dibujo, un mapa. Todo esto son prácticamente todas las herramientas que nos facilita Google. Fijaros, aquí tenemos dentro de la opción de vídeo, un vídeo de YouTube, que es lo que más vais a utilizar. Y luego ya dependiendo de cómo lo queréis presentar, pues, una presentación de Picasa o una foto de Picasa. Bueno, guardo la página y en el siguiente vídeo ya os voy a mostrar un poquito más sobre la gestión de las páginas.